¿De qué no supuse? No sé que todo tendría un son, todo lo vi pasar al frente de mí, que no repuse el momento en que fui feliz. Será que duele silencio y nada queda sentir. ¿De qué no supuse el tiempo antes de ir? Todo pasó después de no poder fingir. ¿De qué no supuse? 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 Gracias.